En una gran trayectoria también, esta banda de música ahí se presenta con nosotros, su nombre de ser, esta gran celebración de 65 años del Centro Escolar, Presidente de la Santa Cruz. Vamos a ir a tocar, 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 vamos a ir a tocar. Mapasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.